de la demanda de Fabián Cubero a Nicole Neumann. Recordamos a la gente que Nicole decidió viajar el día viernes a Salta, obviamente en familia, con sus hijas y demás, pero a Fabián Cubero le tocaba cuidar a las nenas el día martes. Entonces, a ver, ¿qué piensa todo el mundo? Nicole se va el viernes, vuelve el lunes, y Fabián Cubero se hace cargo de sus hijas el día martes. Pero Nicole Neumann se queda en Salta hasta el día jueves. Esto despertó el enojo de Fabián Cubero, la ira de Fabián Cubero, porque él tenía planes organizados con sus hijas, y a partir del no aviso de Nicole Neumann, que se quedaba hasta el jueves, de alguna manera siente que le falta respeto y que lo está tomando de tonto, porque en situaciones que le tiene que avisar la visa y en estas situaciones no le avisa. Es imposible, Guido, a esta altura ya de la separación, que cada uno tiene, bueno, ella no tiene pareja, pero que arreglen ellos, o sea, que tengan diálogo. Es que no hablan, es que ellos juegan muy poco. Entonces Cubero no se entera, y lo que hace Cubero hoy a la mañana, cuando se desayuna de todo esto, llama a su abogado, Manuel B. Carvarela, y le va a iniciar una demanda a Nicole Neumann. En realidad abre un acta contra Nicole Neumann por el no cumplimiento otorgado por el juez, que en su momento dijo, bueno, las visitas son de tal día a tal día. Entonces, como no está cumpliendo Nicole Neumann, debe iniciar demanda. Pero lo que me contaban del entorno, que no es la primera vez que sucede esto. El 13 de febrero, para ser exacto, ella se separa el 14 de febrero. ¿Ustedes recuerdan ese posteo? El 13 de febrero, Nicole Neumann le hace lo mismo a Fabián Cubero. Entonces, como no es la primera vez que Nicole Neumann lo hace, ahí Fabián Cubero toma cartas en el asunto. ¿Pero qué es lo que dice Cubero? A ver, cuando Nicole está de novia, está todo bien. Cuando está de novia está todo bárbaro, los días están cumplidos y demás, pero cuando Nicole está sola, ahora está sola. O está separada. Es feo lo que están diciendo. Es feo lo que están diciendo. ¿Eso lo dirá Fabián o lo dirá otra persona? Esto viene en el entorno de Fabián Cubero. Ah, no, no, no lo dice Fabián. Bueno, pero Fabián también lo sufre. ¿Quién es el entorno de Fabián Cubero? No voy a develar mi fuente, solamente digo entorno de Fabián Cubero porque... Digo, pregunto para saberlo. Uno puede suponer que puede ser Mica Biciconte, por ejemplo. Entorno directo. Y creo que tiene razón Cubero. Es que yo creo que Nicole no... Hay algo que no cerró en esa historia con Cubero, ¿eh? Sí, fue raro cómo terminaron, más allá de que estaba todo roto. Es que nunca terminaron bien, de hecho ya hubo demandas y demás. Cubero en un momento dijo, me está haciendo la vida imposible. Me hace la vida imposible, me lo redobla, me lo remarca. Y a ver, acá es una guerra entre Cubero y Nicole cuando no se hablan... ¿Se acuerdan que en un momento se bloquearon? Sí. Por el tema de las agresiones. La verdad es que hay una realidad. Independientemente, yo no justifico ninguno de los dos, pero la realidad es que el trabajo de Cubero es medio complicado porque depende de cómo lo organice la Superliga. Los partidos tienen manera de... No puede ponerse a decir, bueno, todos los viernes... Cada vez de fin de semana no tenían fecha. Exacto, entonces tienen que adaptarse un poco a eso. Entonces si no se llevan bien es muy difícil. Igual mañana era un día especial. Es actitudinal todo. Perdón, digo, es actitudinal. Te separás de una persona. Si tenés buena relación, decís, vuelvo el jueves. Digo, si no tienen diálogo entre ellos, con una demanda, lo único que va a lograr es que un juez le diga, che, Nicole, no lo vuelvas a hacer. Pero la verdad que... A ver, no puede por un intermediario, tiene razón, a ver, si es un intermediario. Es que es la primera vez. Lo que dice Cubero, no es la primera vez. No, no, no. La primera vez lo dejé pasar. La segunda lo dejó pasar. Igual aquí la mediación. Por un tercero. Y bueno, pero a lo mejor le salió... A ver, ponele que ella tenía pensado volver hoy, pero le salió un curro padre. El chivo de las sillas, por ejemplo. Sí, está el chivo de las sillas, claro. Que las sillas para tener la sentada. Pero o al revés... En general, si tenés buena relación, che, mirá, me salió un laburo acá. O las nenas la están pasando bien y reciben una invitación porque digo, acá las víctimas son las nenas. No, me voy a meter a las nenas. Están en Salta, digo. Al abogado, te llaman al abogado. Las invitan a un lugar o le dicen... La familia en general, la está pasando bien. Igual todo coincide, porque mañana es un día especial. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el plan? Por el plan de Fabián Cubero, mañana con las nenas. ¿Cuál? Llevarla al estreno de Micaela Biciconte. Porque mañana es el estreno de la revista, el tres estreno de la revista. El día de prensa que va a todo el mundo. Que vaya un sábado. Pero tiene que hacer el derecho. El colegio es importante. Pero tiene derecho a hacerlo, si quiere. Pero no es bueno que la meta a Mica todo el tiempo. Perdón. Ya lo dije una vez. La mete siempre a Mica. ¿Ves que hay algo que no importa? Esto no me llega de parte de Fabián Cubero. No importa. Llegaba porque Fabián tenía todo armado de martes a jueves. Yo me pondría... ¿Vos vas el día de la función de prensa a llevar a tu familia sabiendo el quilombo que tenés? Sí. Y tenés que apoyar a la prensa. Vos sos un quilombero de vos, no me sorprende nada. Pero estoy pensando en que es normal. ¿Por qué se tiene que privar de ir a ver a su pareja? No se está privando de ir a verla. La podría haber ido a ver el fin de semana y que le pudo el aire para partir. No, no, porque tiene partido. Es una cuestión de sinergia. Es la prensa a todo. Yo me voy a poner Marcela Tauro. Para mí siguen enamorados. Ah, no, algo... ¿Para mí? A ver. No, enamorados no sé. ¿Sabés qué? Algo no compraron. Se lo dedican. Eso es lo que quiero decir. Se lo dedican. Pero no creo que... A ver, después de toda la cosa que veo Fabián... A ver, ella puede poner un intermediario y si no para... Y él también. Hace falta que lleves a las niñas. Y puede evitarlo. La verdad puede evitarlo. A Nicole le puede molestar también. Es que hay una buena relación entre ellas. Aparte va a empezar cinco horas más tarde. ¿Sabés lo que es eso? A ver, ¿sabés qué? Puedes tener la mejor relación. Pero a Nicole como medio le podés joder. Igual, chico, ¿cuánto falta para que se ponga de novio otra vez Nicole? Nada. O sea, que espere un poco, Cubero. Está difícil. Igual es feo el contrario. A mí la crisis de los novios. Tan complicado. No, no, no. No hay nada. No hay cantidad. ¿Sabés la diferencia entre Pampita y Nicole acá? A ver. Pampita se pelea, va al sulacar y dice, celeste, va. ¿Viste? Es así. No entendí. Claro, ¿viste? Como cuando yo voy y digo, ¿qué me tomo? ¿Qué campera? ¿Cuero? ¿Quiere una de cuero? ¿Una de jean? No es fácil. ¿Cuánto hace? 12 grados. Una de jean. Igual a favor de Pampita. Tiene un stock. Pobre esta, esta. Pobre desgracia. No, no. Pobre chica. Es hermoso. Pobre chica. Ahí anda. Sin novio. Pero no le conocemos nada. Igual hay otra diferencia. Y más allá de cualquier chiste, la verdad que Carolina y Vicuña con el tema familiar siempre se han sido mucho más prolijos. Sí. Ahora. Sacando los videos y todo. Estuvimos muy prolijos. No. Bueno. Hubo un momento difícil. Claro. Ahora. Lo que quiero decir es con lo que tiene que ver con sus herederos. Lograron congeniar después. Nunca escuchaste que Pampita nos llevó. Sacando que patió la puerta del... Motorhome. Las divas son temperamentales. No, bueno, está bien. Sacando esas cosas. Bueno, pero hay una realidad. Pampita supo, después de todo lo que pasó y todo lo que sufrió, la tipa supo acomodarse. Bueno, pues bien. Sacando que dijo que hubo una olor a sexo terrible. La tipa lo digo cariñosamente. Bueno, pero eso era con él. Era con él. Pará, 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 pará. Es la primera vez que escucho la voz de ella, me pido... Sí, sí, sí. Pero no dijo. No escuché qué dijo. Nada. No, no. Ahora repetí. Ahora decí. ¿Por qué estás al lado? ¿Qué dijo? ¿Te contestás así? Es una atrevida. Pará, pará. ¿Qué dijiste? Yo no digo nada. Yo no empiezo a hablar. Dani, ¿qué dijo con los que son? Dije, superálo, Jorge. Yo no. ¿Qué dijo? ¿Tiene olor a sexo? Es ella, no yo. Había olor a sexo. Ella dijo, había olor a sexo. Me habló de la palta. Me habló de la pantita de Nepal. Amarilla. Amarilla. Que la otra estaba en... Es más, mirá cómo estaba enojada. Ahora cae. Mirá lo enojada que estaba ella. Lo sacada que estaba ella que me escribió a mí que me odia. Sí. No, pero bueno. Y cómo te odia, eh. Calculale. Pero si eso es otro. Ahora te odia. Debo reconocer que me odia con una meticulación. No, le confió el formato. No, no, odia no. Es verdad, es muy fuerte. No me quiere, nada más. Sos un enemigo preferido. Soy su enemigo predilecto. Pero lo que digo es, mirá la enojada que estaba. Que no eligió a periodistas amigas. No. No tiene. No tiene. Ah, tiene. Que no va a tener. Tiene chupaculo por todos lados. Escuchame. Me... No me lo... Te eligió a vos. El eufemismo no lo... Pero a mí, para contarme todo eso... Tremendo. Lo tengo todavía... Desayadamente. Estaba enojada. Estaba enojada. Se jodió. Cuadro.